Hola niña como estas, luces hermosa, tu eres otra cosa Besarme si se siente bien, se siente demasiado bien Esos besos te echo jodade, como esos no menos a nadie Afrodisíacos de esos besos, eres experta haciendo eso Esos besos te echo jodade, como esos no menos a nadie Afrodisíacos de esos besos, eres experta haciéndolo Parte 1, te hablo malo Me desplazo por tu cuerpo con un frenetico roce Me hablaste en un lenguaje que ni tú misma conoces Hay un pan, 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 antes de la doce Mami siéntate aquí pa' que... Si sabes lugar, me das un beso beso, comienzo a sudar El frío está a punto de desvolar Me gusta tu sabor, honey Se empañan los vidrios al estilo Titanic, yeah Choco, 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 tu cuerpo late, late, late Mientras yo choco, 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 tu cuerpo late Esos besos te echo jodade, como esos no menos a nadie Afrodisíacos de esos besos, eres experta haciendo eso Esos besos te echo jodade, como esos no menos a nadie Afrodisíacos de esos besos, eres experta haciéndolo Parte 2, te hablo bueno Solo tú, solo tú, me pedo enamorar Solo tú, solo tú, me sabes besar bien Solo tú, me sabes besar así Pégate a mí, a nadie así Solo tú, solo tú, me pedo enamorar Solo tú, solo tú, me sabes besar bien Solo tú, me sabes besar así Enamórame, baby Tú besas bien Besas demasiado bien Mientras yo choco, 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 tu cuerpo late Late, late, late Mientras yo choco, 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 tu cuerpo late Esos besos te echo jodade, como esos no menos a nadie Afrodisíacos de esos besos, eres experta haciendo eso Esos besos te echo jodade, como esos no menos a nadie Afrodisíacos de esos besos, eres experta haciendo love Parte 3, conclusiones Esta es una invitación formal y elegante Pa' esos que cuando besan, van pa'lante Son once en un sitio inquietante Y regálense un beso alucinante Ey, no olviden llevar el chocolate Cantor Estudios Tenso, Santano, Trisha, Megan, a friend Os get a seat Seksion 1 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and Seksion 2 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and Seksion 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 8 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 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8